¡Buenos días especial de nochillas! ¡Buenos días! Estamos en el desayunando, haciendo un brunch y eso... ¡Ay, qué cosita! ¡Buenos días, carabeluches! No quiero ponerme a chillar porque aquí hay mucho pijerío y estamos en el buffet del hotel que hoy hemos decidido venir aquí a hacer un brunch porque no sé, son las doce y media de la mañana Hemos quedado con esta gente pero hemos hablado mucho y cuando terminemos de hacer el brunch ya vamos con ellos Vamos a quedar en el café, sí Ayer no cerré el vlog de ayer, fue una locura, o sea, no sé cómo... Pero el sacarle Las Vegas, entonces se queda en paiales se queda en paiales con nosotros, con nuestro grupo, o sea, no os lo podéis imaginar O sea, fue una locura absoluta, así que decidí parar de grabar y que fuera lo que Dios quiera Yo sé que diréis, ¿por qué no grabaste? ¿por qué no grabaste? Bueno, porque era nuestro momento y porque no nos queríamos arrepentir de las cosas que se grabasen para la prosperidad Así que decidimos grabar y disfrutar de la noche y nos fuimos super mega tarde de madrugada a madrugadísima a dormir Gracias ¿Qué pedido? ¡Lola! ¡Mira! 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 ¡Esperante que se me mueve la cámara! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Salmón! ¡Salmón! ¡Mardo, gambitas, sushi! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No puedo ir coger la cámara! ¡Ya puede haber de todo! ¡Porque el buffet es carísimo! ¡A nosotros nos han dado dos por uno! ¡No, tú me has dado lo que quieras! ¡Ahora vamos! ¡En el buffet! ¡O sea! ¡El buffet! ¡Aparte! ¡Porque no está nada incluido en el hotel! ¡Pero nos daban dos por uno! ¡Entonces hemos venido! ¡Pero vamos! ¡Creo que cada menú! ¡Y el de niño es 13 dólares! ¡Pero nos daban dos por uno! ¡Pero el de adulto 26 dólares! ¡Vamos! ¡Nos ha salido todo el caos! ¡Nos nos vamos por aquí hasta que nos daban comida por la oreja! ¡40 dólares! ¡Vamos! ¡La comida para todos! ¡44! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí, vamos! ¡Bueno! ¡Pues caramuchis! ¡A la noche! ¡Mirad qué chulo el barco que tenemos en la puerta del hotel! ¡Qué chulo! ¡Ay, sí! ¡Mirad! ¡Esto está en la puerta de nuestro hotel! ¡Cómo mola, eh! ¡Viene por ahí! ¡Resacón en Las Vegas 4! ¡Resacón en Las Vegas 4! ¡No es la persona hoy, chaval! ¡Qué manera de levantarme! ¿Cómo estás? ¡Yo tomo la nueva! ¡Si me hubiese tomado, he hecho esta copa! ¡No es ni medio normal! ¡Está mortal, chaval, sin necesidad! ¡Ah! 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 ¡Hay que dar! ¡Hay que dar! ¡Hombre! ¡Es que el ayer estaba perfecto! ¡O sea, perfecto! ¡Se le veía calmado! ¡Tú eras el que no sabías hablar casi! ¡Ah! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a cambiar de tema! ¡Vamos a cambiar! ¡Ah, pionero! ¡Ah, pionero! ¡Ah, pionero! ¡Ay, me falta! ¡Mirá! ¡Que te piden dinero, niña! ¡Claro! ¡Que hay que pagarle! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Mirad qué chulo este hotel! ¡Mirad qué bonito el hotel por dentro! ¡Qué pasada! ¡Sí! ¡Uh! ¡Súper chulo! ¡Mirad qué chulo! ¡Mirad qué chulo tiene el tejado! ¡El tejado! ¡Está chulísimo! ¡Parece que el de noche o... ¡Sí! ¡Esto es una pasada! ¡Esto está dentro del hotel! ¡O sea, imaginaros! ¡Qué pasada! O sea... Es que es para que no salgas del hotel Para que no salgas del hotel Tienes todas las tiendas De todo Dentro Es increíble, ¿verdad? Dentro de los hoteles hay como un Arizona Mil Impresionante Qué pasada, ¿eh? Una pasada Ya en el pedazo H&M Dentro del hotel Casi nada Casi nada, vamos Sí, 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 sí Hay un DJ allá arriba, vamos Increíble Amazing, amazing A ver qué pasada ¿Qué pasa? Qué chulo Este es el hotel New York New York Mirad, ahí está la tienda de Maren Que ahora vamos a entrar Sí, allá al final se ve Sí, una réplica del puente de Brooklyn Brooklyn Psycola Madre mía, la que tienen aquí montada, chaval Ay, ay, ay Mirad La montaña rusa ahí Y aquí la estatua de la libertad Pero esa montaña rusa está dentro del hotel New York Mira, 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 mira Qué fuerte, chaval Mirad, hecho de arazules De regalí rojo Mirad De regalí Ey, sí, todo esto está hecho de regalí Qué fuerte Madre mía, es que está en la tienda No, no, no No, no, no Es de regalí Qué fuerte ¿Qué estoy mirando eso? No, para ti ¿Qué quieres eso? No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no Puede ser una mujer por un día Puede ser la mujer por un día Mira, si no puedo comprar Mira esto Mira ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué guapo estás, tía? ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Guau! ¡Hasta ya se lleva roquera! ¡Sí! Lo lleva en la sangre ¡Lo lleva en la sangre! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Y nos hemos casado! ¡Y nos hemos casado! ¡Ay, espérate el zoom! ¡Carameluchis! ¡Que ya nos hemos casado! ¡Hola! ¡Ya nos hemos casado! ¡Bueno, renovad los votos ¡Lo hemos renovado! ¡Lo que pasa es que ese vídeo va... O sea, no os lo vamos a enseñar hoy nada ¡Pero un segundo! ¡Pero un segundo! Corta, que es que hay que hacer foto de chicas ¡Ah! Bueno, que ahora... Y yo lo grabo, mira No lo voy a hacer con la foto ¡Vamos a hacer la foto! Toma, toma Toma la foto Jessica ¿Lo grabas tú? A ver, que no me da ¡Ay, Cris, ella es muy potente! ¡Mira, Sophie quita tu chay del barrigal! ¡Venga, eh! Ya, pero poneos a pegar pegajos ¿Estáis...? ¡Ah, no! ¡Pepe! Que es para mujeres solo ¡Mujeres no la entendí! ¡Pepe! ¡Te la estás rodando! ¡Te la estás jugando! ¡Te la estás jugando! ¡Pues yo no voy a la empresa! ¡Eres tío! ¡Claro! ¡Anda! ¡Vuelve a pegar! ¡Te he pegado! ¡Pegado! ¡Claro! 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 ¡Una! 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 ¡Una más! ¡Una! ¡Una! ¡Tí esta! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y! ¡Una! ¡Van! 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 ¡Sofí, no te pongo más para allá! No te veo mucho, así, así Una, dos Espera, otro más Una, dos Voy a hacer así la panoramica Esperarse, esperarse De ahí ¿Qué dices tú? Me estás regando ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos de fiesta, no? Por su piel ¡Qué guapa, Dios mío! ¿Qué te como? La tienes dobla No me gustan con esto ¿Ves? ¿Me las voy a grabar? Mira La pedazo de besa ¿Es como el americano? ¿Qué le vas a grabar? Nada ¿De luna al 10? ¿Solo? ¿Infinito Huerta más allá? Ha llegado tarde, ha llegado tarde, mucho No lo voy a cortar No lo voy a cortar No lo voy a cortar Estamos súper reventados Estamos súper reventados Vaya fin de semana Es que no estamos acostumbrados a salir A trasnochar A todas esas cosas Y claro, llega un fin de semana así Nos cogen fuera de forma Fuera de forma Y encima mañana nos vamos al Antílope Canyon Que eso va a ser otra paliza grande Además vamos al Antílope Canyon Y volvemos para Phoenix Otra vez Para Phoenix Vamos a comer Tengo un hambre Hemos hecho esta mañana el brunch Por la mañana habéis visto, ¿no? Pues hasta ahora No hemos comido mal No hemos comido mal Ni una chocolatina me he comido Hasta ahora Así que imaginaos que abren tengo Que son las 9 y media de la noche 9 horas y media sin meternos nada en el estómago Así estaba yo como medio mareada Digo, yo necesito Coca-Cola o algo Que me dé ahí una súper dosis de azúcar Ana también está mareada No estamos acostumbrados La única que tiene cuerda Ay, que no llego ahí Es la Cris La Cris tiene una cuerda De cuerda tiene la jodilla Me ha pillado Tengo Cris Digo que tienes una cuerda Que eres la única que tiene cuerda Que estamos todos aquí así Y la Cris está ahí ¿Cómo se hace médica? ¡Ay, ay! ¡Etre, tre, 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 tre! ¡No! ¡Aaah! Pues vamos a comer, carabeletete Vamos a comer mirar qué platazo esto es una ensalada tacos y mirar esto se come o qué bueno está rica es gigante parece aquí pequeño pero es gigante qué es esto madre mía y y y y y y y y Mirad esto, no me veis, pero estoy sentada como en un, como en un, de esto, como una montura, de caballo, ¿verdad? Carameluchis, para todas las que decís, digo las porque eso me lo han dicho chicas, que Fran, a ver si yo soy su madre, a ver si que, 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 que sepáis que me han pedido el ID, la única que le han pedido el ID, me ha visto Carapoyuela, a Fran no se lo han pedido, a mi si, eso me era carmilla para lo normal, y luego Carameluchis me ha dicho perdón, 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 yo eh, que soy una madre de familia eh, tienen ahí una pista de baile, en ese no tienen un toro, un toro, un toro, un toro, un toro, un toro, un toro mecan, lo he bebido eh, que sepáis no puedo beber, mira, a cuita, a cuita, soy una chica like, menor de day, like, cuña va a ganado 10 céntimos, así no, así no, ah, a ver si, el pepe que se va a montar, el pepe, el pepe se va a montar en el, en el, en el toro mecánico, se va a montar el pepe en el toro mecánico, calienta, calienta. Tienes que firmar ahí SPP, como mola Saluda a la afición No, esta es la puesta máxima A ver, Chris, vamos a ver Venga, por los cincuenta centavos Uy Ay, ya ha perdido ya Vaya, vaya a la cagada Vaya a dolar tirado Yo paso de tirarlo, me voy para otra máquina Es que está, o sea, da igual No Es que te va a ganar con veinticinco centavos No, apagadá, venga, fuera Has perdido un dólar, has perdido un dólar, Cris Venga, pues yo no lo he hecho Yo paso, yo me llevo mi dólar, ya ganó un dólar Mi dólar te lo llevo, pa casa, mi dólar pa casa A ver, no es ¿Dónde se mete el dinero? ¿Ahí se mete el dinero? Adiós, adiós dólar Uy, un dólar, se me ha ido un dólar Venga, ahora ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Uno? ¿Aquí? Espera, espera, espera No, 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 no Puedes jugar con una línea que es simplemente esta Puedes jugar con tres que es la de arriba, la de arriba y la de allá Cinco serían... ¿Esta? Sí, pero sería la de en el otro Ah, serían estas dos, esta y estas dos Eso es La llora más inteligente son tres Sí, porque es la que menos gasto... ¿Y le das a la palanca? Tres y le doy a la palanca, ¿no? Sí Venga, vámonos ¿Y qué le da suerte? Carameluche, suerte Venga ¿Cómo te ha funcionado la palanca a ti antes? ¿Qué funciona? ¿Qué? Tienes que pusar los botones ¿A ver si haces uno en uno? No, ahora darle una apuesta ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uuuuh! ¡Sigue! ¡No! ¡Venga, sigue! ¿Tres? 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 ¡No! ¡No! ¿Botón? ¡Botón! ¡No! ¡No! ¡El uno abajo! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¿La dió la palanca? ¡No! ¡Tres y uno! ¿Tres y uno? ¡Tres y uno! ¡Tres y uno! ¿Y esta no usa palanca? ¡A la otra vez! ¡Vací a hacer lo mismo otra vez! ¡Bien! ¡Otro vez! ¡Vací a la planquita! ¡Repite! ¡A mí esta no me gusta! Yo quiero de la palanquita ¿Por qué no me funciona la planquita? ¡Pues, la palanca es un poco! ¡Uy! ¡Nada! ¡Uy! 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 No puedes repetir el vídeo, haz uno. Pero si después que te sale el trébola ahí no lo puedes... No lo puedes hacer para que se ponga a nosotros. No lo puedes hacer para que se ponga a nosotros. Bueno, has perdido todo el dinero. ¿A qué se siente? Un dólar, ya no juego más, ya me voy caliente. Me voy enfadada, dame mi dólar. Si ahora está la máquina caliente, ¿no es? Dame mi dólar, una mierda. A ti no te gustan las del... A ti no te gustan ya que me has hecho perder un dólar. No, las del Texas Hold'em están bien también. ¿Qué has hecho, Pepe, que es para una máquina? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Quita el brazo. ¿Qué has hecho, Pepe, en la máquina? ¿Que te has cargado la máquina? Es que lo sé mucho, ¿eh? Ya quiero mi dinero. Se ha cargado la máquina. Ha rido la máquina. Ha dado un borracho ahí. Y se ha cargado la máquina. Hemos ganado una. Es que me parece. Hemos hecho 5, 5 y hemos ganado 30. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Esto hemos pagado la noche. Hemos pagado la noche. El hotel también. A ver, podemos seguir pagando. Estoy pensando en salir corriendo. En romper la amistad. Por 30 o por 20. Me da igual, nada más. No tengo ningún problema en mi dinero. No tengo ningún problema en mi dinero. No tengo ningún problema en mi dinero. No tengo ningún problema en mi dinero.